Sí, a lo largo de que empezó esta pandemia, nos hemos preocupado con un equipo técnico de presentar distintas propuestas. Algunas las hicimos acá en la Junta Departamental, que salió por unanimidad, que fue aquella de hacer un kit de limpieza con hipoclorito. Recién empezaba el tema, alcohol y esas cosas. Luego trabajamos también en una propuesta que hizo Alexis Pérez, que en realidad fue él quien empezó con los funcionarios y los bediles para hacer un aporte, que luego se sumó al fondo entre la Intendencia y el Centro Comercial. Después también trabajamos sobre propuestas sobre teletrabajo, una de las primeras también, cuando recién comenzaba eso, porque la Intendencia estaba en condiciones de hacerlo. Otra propuesta distinta, en su momento fue sobre los residuos domiciliarios, de los casos sospechosos poníamos nosotros, y de, esperemos que no, eventualmente que sirva el protocolo para si llega a haber un caso de COVID-19 en el departamento. Eso nos contestaron que ya estaba haciendo algo la dirección de obra, pero hasta ahora no hemos visto que esté funcionando, ni tampoco hemos buscado en el sitio. Mirá, hoy busqué en el sitio y todavía no he visto nada, ni he visto la resolución. Pero en concreto nosotros hicimos una propuesta para ayudar en ese sentido. Y ahora estamos alargando otra, que es, que va en el sentido de, nosotros ya en la última habíamos manejado, en el último video que habíamos manejado, habíamos manejado que veíamos pocos test acá en el departamento, para la cantidad de habitantes y para el extenso del departamento. Entonces ahora estamos planteando que lo mismo que el nuevo convenio, que hizo el nuevo convenio, que se hizo ahora entre la Intendencia de Montedeo, UDELAR y este sindicato médico, que acá en Florida sea algo similar para atender fundamentalmente, hacer test que sea proactivo, que estemos nosotros en busca de ver dónde están las situaciones y bueno, que eso esté, abarquen a distintas ramas, a funcionarios, a lugares donde de pocos recursos, a los residenciales, etc. En convenio con UDELAR, que como todos saben, ya ha logrado hacer kit bastante barato. Bueno, este convenio de la Intendencia de Montedeo, un convenio marco, que acá se podría firmar, bueno, hay que financiar, pero está Montedeo, la Intendencia de Montedeo, para lo grande que es Montedeo, pone 2 millones de pesos. Creemos que acá en Florida, capaz que con una compra de directo ya alcanzaría, pero eso sería cuestión de estudiar luego ese financiamiento. Lo importante es que cuando estemos en contacto con algún posible caso, ya inmediatamente, sin esperar, le hagamos test a todos los que hayan podido estar implicados. Y así también, en distintos barrios que podamos ver, que puede surgir algún posible contacto. Y no esperar, como se espera ahora, para ver, de resolver después, a ver si sale o no sale. Creemos que esa forma aprobativa nos va a permitir, con antelación, poder saber. Esto no va en desmedro de lo que hace el Ministerio de Salud Pública, que estamos conscientes de que se está trabajando, ni tampoco de lo que está haciendo la Intendencia, que hace esfuerzo para que la pandemia no se extienda. Pero son simplemente aportes que estamos haciendo a la Intendenta de Florida.